¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me presento, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí estáis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito rojo de aquí abajo que pone suscribirse. Así que cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Bueno, pues vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Hoy os traigo el vídeo de cómo voy a cambiar un poquito la decoración de mi habitación. Yo sé que muchos de vosotros ya sabéis cómo la tenía, porque sabéis que muchísimos vídeos los grabo aquí en mi habitación. En lo que más o menos tenéis la idea de las cositas que tengo puestas. A menos quiero comentar que tampoco va a ser un cambio súper súper grande, pero sí que es verdad que voy a comenzar cambiando un poquito el color de las paredes, voy a intentar cambiar la funda y con cositas que yo ya tenía en casa, porque pueden ser que algunas os suenen, voy a intentar cambiarlas de sitio y voy a ver qué tal me quedan en mi habitación. Ya sabéis que a mí la decoración me gusta muchísimo, sabéis que os subo muchos vídeos de manualidades y de decoración, de cositas que podéis hacer para decorar vuestra casa. También sabéis que últimamente os estoy subiendo muchos IKEA hacks, que son cosas compradas en IKEA y luego las transformamos y las podemos convertir en otras cosas que a lo mejor nos gustan más o nos sirven para cosas diferentes. Bueno, pues en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser eso, cambiar un poquito la decoración, voy a pintar la pared, voy a cambiar cuatro cositas y quiero que veáis el resultado final de cómo me queda. Entonces si os apetece verlo, pues venga, dentro vídeo. Bueno, pues mirad, así tengo ahora mismo mi habitación. La verdad es que ya sabéis que cuando empezamos a pintar o a hacer cosas, al principio es un desastre, pero luego merece muchísimo la pena. Ahora mismo lo que estoy haciendo es pintar de blanco toda esta pared, que si os dais cuenta es la del cabezal de mi cama, que la tenía en un color gris y el resto en blanco, pero para darle un poquito más de luz he decidido pintarla toda de blanco, porque esta habitación tampoco es que sea excesivamente grande, y pienso que va a quedar mejor todo del mismo color. Entonces lo que he empezado a hacer ha sido desmontar la estantería que tenía aquí arriba de IKEA, que de hecho la vamos a volver a poner porque nos gusta muchísimo, pero estamos tapando agujeritos e imperfecciones que pueda tener la pared, y ahora voy a terminar de pintarla, le voy a dar la última capa, porque ya sabéis que los colores oscuros pues siempre he puesto un poquito más de quitar. Entonces, como podéis apreciar, lo tenemos todo, madre mía, he hecho un desastre ahora mismo, pero vais a ver cómo me va quedando poquito a poco. ¡Gracias! Bueno, pues así es como tengo ahora mismo la habitación, una vez ya pintada, como podéis observar el color gris del fondo ya ha desaparecido, y la verdad es que creo que me gusta mucho más, porque le da mayor amplitud a lo que es la habitación. Luego aquí tengo esta mesita, que realmente es una estantería de IKEA, de las pequeñitas, que me viene fenomenal pues para poner la lamparita de noche y luego puedo dejar, por ejemplo, el móvil ahí encima. Este tipo de mesita viene muy bien, porque aparte de que no ocupan nada, luego a la hora de limpiarlas es súper práctico porque realmente no tenemos que moverlas. Y luego aquí tengo la cama, que este modelo de cama, por si os lo preguntáis, es de IKEA, es un modelo bastante sencillo, pero luego deciros que es un canapé, que es bastante grande, esta cama es de 1,40, entonces si por ejemplo necesitáis espacio, o realmente pues no sabéis dónde guardar muchas cosas, como si tuviéramos un armario más. Entonces yo estoy muy contenta con este tipo de cama. Bueno, pues ahora el siguiente paso, una vez colocada nuestra estantería de IKEA, lo que vamos a hacer va a ser colocar esta lámpara de plumas, que la verdad es que me gusta un montón, porque seguro que a muchos de vosotros os suena, pero ahora hemos decidido pasarla aquí, ya que en el salón hemos puesto la que hicimos de IKEA. Bueno, pues ahora el siguiente paso, para decorar las estanterías de IKEA, las que tengo arriba de la cama, he decidido que quiero cambiar ya estas imágenes, que ya las tengo bastante tiempo, supongo que muchos de vosotros las habréis visto en mis vídeos, y ahora para no tener que gastarme más dinero, unas láminas que compré en IKEA, estas de aquí, pero si os dais cuenta, pues son más grandes realmente que el cuadro. Entonces las voy a recortar y voy a ver qué tal quedan. ¡Gracias! Bueno, pues ahora la funda que le voy a poner a la cama va a ser esta de aquí, es de la colección Barberaca, que supongo que a lo mejor ya la conocéis. Yo voy a deciros que este estampado lo tengo también en color negro y blanco, es el mismo, y después vi que la tenía en este color entre gris y beige, y me gustó bastante, sobre todo por el dibujo que tiene. ¡Suscríbete al canal! Y ahora tengo una duda, porque realmente no sé si ponerle estos de aquí, que también son de Conforama, en un color blanquito, o realmente para darle un poquito más de color, ahora que estamos en primavera, ponerle estos de aquí de color ocre. Creo que me voy a decantar por estos, a ver ahora cómo me queda cuando lo tenga todo puesto, pero siempre me podéis dejar en comentarios a vosotros cuál os gustan más. Si queréis os hago la prueba para que lo veáis. Bueno, aquí podéis observar realmente con el color ocre o con el color blanco. Creo que en esta ocasión me voy a decantar por el color ocre, porque creo que le va a dar un poquito más de vida a la habitación. Os voy a comenzar poniendo los cuadros estos que os había enseñado anteriormente, la verdad es que creo que han quedado bastante bonitos. Luego no sé si os acordaréis que hace un poquito de tiempo hicimos en el canal también este jarroncito de aquí, que fue un Nikkei Hacks que os gustó un montón. De todas formas, esos vídeos os los voy a dejar al final del todo, por si os apetece verlos. Ahora voy a colocar también estos dos espajitos que compré en Teddy a la medio año aproximadamente, los voy a poner aquí arriba. Y también le voy a añadir estas dos plantitas que son de Ikea, que yo realmente lo que hice fue pintar el macetero de un color dorado. Luego para darle un poquito de calidez y de textura a la habitación, simplemente lo que voy a hacer va a ser poner este cestito de mimbre, que también lo compré en Ikea, que va en un pack de tres. Pero yo en vez de ponerlo así, lo que voy a hacer va a ser colocarle una plantita de estas artificiales. Y la tapita la voy a dejar aquí encima. Luego también voy a poner este cuadrito de aquí pequeño, que es de primar, de hace ya un tiempo. Y podríamos decir que la estantería ya está completamente decorada, porque os he comentado en un principio que tampoco quería poner demasiadas cosas. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser colocar esta lámpara, que también es de Ikea, la tengo ya aproximadamente un par de años. Deciros que la voy a poner aquí, en la mesita de noche. Ahora el ladito de la lámpara, lo que voy a poner va a ser este cestito de mimbre, que va a juego con el otro de la estantería. Bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser colocar las cortinas. Yo he dicho que las cortinas son las mismas que tenía, son unas de Ikea, que la verdad es que son bastante simples, pero yo realmente tampoco quería unas cortinas que fueran muy gruesas, porque si no luego pues menos entre la luz. Y a mí me gusta siempre que haya mucha claridad en todas las habitaciones. Entonces, esta es la barrita que yo tengo, que es una barrita extensible, que viene muy bien, y este es el tope que nosotros elegimos cuando las compramos. Bueno, pues ahora para decorar esta pared de aquí, la de arriba de este mueble, del sinfoner, se me había ocurrido que podía poner el tapiz este que hicimos hace muy poquito tiempo en Ikea Hacks, creo que hace una semana aproximadamente, que os enseñé cómo lo había hecho yo con cositas de Ikea. Creo que os gustó un montón, y lo voy a poner aquí en mi habitación, porque ya sabéis que ahora los materiales naturales están muy de moda, entonces he pensado en ponerlo aquí, más que nada pues para darle un poquito de calidez a la habitación. Ahora voy a poner encima esta cajita de aquí, que como veis está así bastante envejecida, ya la compré así, esta es de Teddy, por si os interesa. Deciros que yo aquí lo que hago es guardar pues algunos pendientes que no me pongo todos los días, y algún cargador de móvil. Es una forma de tenerlo aquí guardado y que no se vea nada, y que luego aparte quede muy bonito. Por último le voy a poner esta plantita de aquí, que la compré en Primark, que también cuando os la enseñé en un hall hace ya bastante tiempo, os gustó muchísimo. Entonces le vamos a dar un toque de verde con esta plantita de aquí, y para finalizar voy a ponerle esta alfombrita de Ikea también, aquí a los pies de la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 O son cositas que hemos hecho aquí en el canal, que también os gustaron mucho en su día, o son cositas que a lo mejor yo ya tenía por casa. Siempre os lo digo, y nunca me cansaré de decirlo, que muchas veces con cosas que a lo mejor tenemos guardadas de otros años, podemos conseguir que nos vuelvan a gustar simplemente cambiándolas de sitio, cambiándole el marco, o simplemente pintándolas con un spray o con lo que más os guste. Bueno, pues ahora ya me voy a despedir de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejádmelo saber en comentarios qué os ha parecido, o qué pondréis vosotros, o si cambiaríais alguna cosita, y si realmente os ha gustado este tipo de vídeo, dejadme muchos deditos arriba, porque ya sabéis que yo de normal, cada cierto tiempo os voy enseñando decoraciones nuevas que pongo en mi casa. Pues venga, os voy a dejar también el enlace directo a mi Instagram, aquí abajo en la cajita de información, por si me queréis seguir por allí también, simplemente pincháis y ya lo habréis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Ciao!